Hola, ¿qué tal? Soy yo otra vez y el video del día de hoy es otro reaccionando a... Si me ves vestido así es porque ya hace un chingo de calor aquí adentro, entonces me estaba acalorando horrible. Hoy vamos a reaccionar a uno de mis grupos favoritos de K-Pop. No lo vamos a negar aquí, no nos vamos a poner de puritano, o sea, decir... No, no me gusta el K-Pop. Ah, claro que no, aquí sí nos gusta. Ese sonido es... trae magia. Yo que so... Ah, no. Ay, güey, no mames, está bien verga eso. Es como la escena esta de John Wick. Bueno, no es John Wick, pero es el actor de John Wick o el de... el escorpión. La roca que está enterrado así de la cabeza. Se ve bien chido, qué padre. Además está perro porque está bien expuesto el cielo y él también, pero seguramente no está enterrado. Buen movimiento de cámara. Ah, qué chido. Ok, rápido. Algo que tenemos que reaccionar definitivamente es lo bonitos que están los colores en este video, ¿no? Los suavecitos que están. Lo bien expuesto que está este video. No sé si lo sabían, pero es muy difícil grabar cuando hay sombra y al mismo tiempo hay sol. Porque o se expone uno o se expone otro. Entonces tiene que ser muy bueno en esto. Yo personalmente no puedo hacer esto todavía a este nivel de calidad. Me gustaría, pero todavía no llego a este nivel de que no pierda nitidez el video. Está increíble la parte de que... ¡Fum! Sale la mano del fondo. Los set están muy buenos. Trabaja. Ah, no mames, sale la bandera de México. ¿Será un guiño a que vayan a venir? Tenemos que reaccionar a eso, discúlpenme por interrumpirlo. Pero paso número uno, está bien verga el avestruz. Pero esto, quiero que pongan atención a esto, por favor. Hay un trabajo que se llama ser foquista, que es el que está moviendo un scroll, que es para enfocar, que es para... Si se mueve la cámara todo el tiempo está enfocada, ¿vale? ¿Vale? Entonces ahora lo que tenemos que valorar de esta toma que estamos a punto de ver es el movimiento de la cámara tan fluido, que seguramente es una grúa, y tan interesante, ¿no? Porque primero tenemos enfocado a él, después a la botella con el dinero, y regresamos a él, cosa que yo no esperaba. O sea, yo pensaba que solamente se iba a quedar en la botella. Vean. Enfocado. Está duro. ¡No mames! ¡Ah, qué chido, güey! Güey, son muy creativos los que hacen sus videos. ¡Los gallinas, güey! ¡Los gallinas, güey! ¡Los gallinas, güey! ¡Los gallinas, güey! ¿Saben qué está chido? Bueno, no sé si pasa en otros, pero desde que he visto los videos, a veces se pierde el protagonismo de algunos chicos de 80s, y en este lo siento muy repartido entre todos, ¿no? A veces se lucían más unos que otros, y en este lo siento como muy parejo. Hasta el que está enterrado, no resalta más que los demás, y eso está chido. Está todo muy parejo. Las escenografías están brutales, qué pedo con los diseños de los espacios, están cabrones. Además, tienen un chingo de movimientos de cámara, ya se han dado cuenta, o sea, todo el tiempo están como moviendo, girando, haciendo todo este tipo de cosas. A mí, personalmente, me gusta muchísimo porque hacen dinámicos los videos sin necesidad de efectos especiales. ¡Qué bueno! Tenemos a la bestruz. ¡Está chido! ¡Qué chido! ¿Se han dado cuenta que en los videos de 80s siempre salen aves? Porque hubo una parte en la que salía el perico que hacía la de, ah, o decía algo, y ahora la gallina de los huevos de oro. ¡Ah, buena analogía! Ya entendí, está interesante. Está chido, está sencillo. O sea, está sencillo en el aspecto de que no tiene como tantas explosiones y cosas así. Pero el diseño de vestuario de estos está más interesante. Y los colores, porque son como muy, muy vibrantes todo el tiempo. Lo siento como un rap americano de los 2000. Eso habrá sido una referencia a su video este del chile que trae una bala. Porque lo cortó como esperando a ver si traía una bala el chile y no lo trae. Y ahora no veo que tengan tantas coreografías, ¿sabes? O sea, están más puntuales los momentos de baile. Este, estaba sencillito. O sea, no estaba como muy elaborado ni nada. Pero me gustó muchísimo. Tenía muchas cosas muy creativas. Honestamente, siento que ha sido de los más alegres que han hecho. De los más divertidos que ellos han hecho. Me gustó mucho. Me gusta el concepto de la gallina de los huevos de oro. Así que, como dice él, vamos a trabajar y vamos a grabar el siguiente video. Así que, no olvides suscribirte, darle like. Pon abajo a qué video quieres que reaccionemos. Estamos volviendo más potentes ahora al canal. Terminamos la tesis y nos estamos concentrando en levantar este canal que durante mucho tiempo se lo merecía. Les mando un abrazo, un beso y espero y la retención de estos videos haya sido buena, ¿no? La recepción, más bien. No sé qué tal esté jalando este concepto otra vez. Así que cuídense mucho. Los quiero mucho. Les mando un abrazo, un beso. Dale like, suscríbete, comparte y todo eso. Bye. Chau. Chau.